Por la calle la gente que pasa por el lado mío de distintos sectores militantes y sociales dicen, pero ¿cómo hace con el dólar 40 para conseguir lo que consigue? Si laburo todo el día. ¿Y cómo va a ser una revista y un libro si no tiene guita? Porque sé yo mismo crear como imprimir. Vos me ves laburar todo el día. Ellos no laburan lo que yo laburo. Están sentados en su casa jugando a internet. ¿Qué querés que te diga? Y se preguntan, ¿cómo hago? Yo estoy lleno de deuda, boludo. Si me cortaron el gas, me cortaron todo, me quieren cortar la luz. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? En vez de preguntarse cómo hace entre ellos, que toquen timbre y miren, boludo. Si me la paso laburando. Vivo arreglando ropa, la coso yo, la surso yo. Más allá de lo que yo me pregunto. Cocino a mano. Más allá de lo que yo me pregunto, creo que lo que es importante es ver cómo... El agua a mano. Sí, está bien, pero no hay un mango. El dólar se fue a cuarenta y pico, la gente no tiene un centavo. Y hay mucha gente que no tiene plata para hacer nada. Y yo estoy generando recursos de la nada. Los chabones cuando tienen un recurso se van de joda. A cualquier lado. A lugares donde gastan guita y qué sé yo. Después se preguntan... ¿Cómo hago? Yo sé de economía. Evidentemente ellos no. Y aparte... Es clarísima la situación esta. La vengo anticipando hace años. De cómo van a poner las condiciones sociales y socioeconómicas del país. Hace años que lo vengo diciendo. Se asombran de algo que... Ya expliqué 20.000 veces. Si no me hubieran borrado mi cuenta de Twitter anterior... Ahora me queda solamente la de John William Cook. Pero tenía... Arroba Robin Cook la otra. Me queda el bebé bestial. Tenía la otra cuenta de Twitter y estaba todo explicado. Y sucedió así. Así que el asombro está de más. Dicen que yo digo una cosa y después digo otra. Mentira. Dije siempre lo mismo. Siempre hice... Siempre me manejé del mismo modo. Yo vivo puliendo e ilustrando. No. 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 No.